que se destacaron en las siguientes asignaturas del currículum nacional es decir, las notas aquellos ilustres alumnos que estuvieron con actitud positiva, participativa en cada clase aquellos que se motivaron por ser los mejores y se dedicaron al propósito que los acerque y los reúne en este contexto aprender es un orgullo premiar al rendimiento académico donde cada décima cuenta porque cada puntaje obtenido es el reflejo de la educación y el esfuerzo obtenido día a día para premiar esta categoría invitamos a la profesora Carolina Rebolledo y a nuestra directora, la señora Victoria Martínez para la premiación al mérito de los siguientes estudiantes pongan atención en prequimio en tercer lugar invitamos a Alexis Malí Madariaga en segundo lugar invitamos al estudiante Jennifer Virela Delgado y en primer lugar al estudiante Alondra Rojas Tolero en quinde en tercer lugar invitamos al estudiante Valentina Conejeros Madariaga en segundo lugar lo obtuvo el estudiante Nicolás Cortés Escobar y en primer lugar lo obtuvo Vivir Lazos Núñez gracias